Bueno, con estas imágenes me despido por hoy. Como hoy es el último día de Navidad de Reyes, me despido con estas imágenes porque hoy estoy en el barrio de mi padre que he celebrado la Navidad con mi familia. Mirad, hasta se vela, hasta la luna y todo. Con este paisaje le queda muy bien. Estos son como almendros en flor, floreciendo. Y aquí tenemos más árboles. Es que estamos en Malasaña, en el barrio de mi padre. Y aquí otro árbol. Estoy dando un paseo así para que lo podáis contemplar. Y un feliz año a todos. Que desde el último vídeo que mandé nos felicité el año, creo. Bueno, os deseo una feliz Navidad y bueno, aunque hoy sea el último día de Navidad es como si acabase en domingo porque las vacaciones son más largas este año. Un beso a todos, amigos. Chao.